Hola amigos Inca Toys, estamos aquí en el parque de San Miguel. Hoy vamos a entrevistar a un nuevo emprendedor, es un cliente de la empresa Inca Toys. Nos acercamos y justo miren lo que está haciendo con este negocio de el alquiler de los carritos. Un breve, una breve pano, miren lo que está haciendo, señores y señores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hace tiempo, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte aquí, hemos venido de parte de la empresa Inca Toys para saber qué estás haciendo, hermano. A ver, cuéntame, ¿cómo te va? Te comento, mira, yo empecé ahí, compré en Inca Toys solamente un carrito a batería y mira, ve cómo he ido creciendo, he ido ganando tanto con este carrito que ya me he podido comprar tres más ahí con ustedes, mi guachi. Es increíble, no lo puedo creer. Y realmente dime cómo te va en el negocio, cómo te va. Tú sabes que, dime, cuéntame cómo te va, a eso voy, a eso voy. Te comento, mira, guachi, nosotros acá hemos empezado, por ejemplo, en este parquecito con un carrito y estábamos ganando algo de 150 soles por hora. ¡Wow! ¿Y cuánto estás cobrando el alquiler, hermano? Estoy cobrando a 8 soles, 5 minutos, así aproximadamente, que los niñitos están así paseando, así como acá ahorita estoy con un cliente. ¡Ah! ¿Y tú qué? Coméntame, ¿cómo está la garantía con la empresa? ¿Qué me puedes decir? Excelente, excelente el servicio de Inca Toys, porque me ha apoyado bastante. El primer carrito que compré, guachi, tuve este, como ya lo tenía tiempo, tuve algunos inconvenientes, pero me ayudaron bastante porque me tenían los repuestos ahí que necesitaba. También me ayudaron con los carritos que recién había comprado, excelente servicio. Estoy más que agradecido con Inca Toy porque me ha apoyado bastante en este gran emprendimiento que he hecho, amigo guachi. ¡Wow! Amigos, ya lo están escuchando. ¿Quieres decir, amigo Aldo, que realmente tú recomiendas a la gente, a todos los emprendedores que nos están mirando ahorita, que recomiendas a la empresa Inca Toys? Sí, tío guachi, yo les recomiendo a todos, a todos los que están viendo este video, de que por favor tengan bastante confianza en Inca Toys, porque es completamente seguro y todos los productos son de calidad. ¿Y para qué? Los he visto también que han salido en la tele, tío guachi. Así es, ahí están mis amigos en la televisión, en Emprendedores Ponte Pilas, y pues dando a toda la garantía a toda la empresa. Hermano, a ver, una última pregunta que quiero hacerte. A ver, dime, ¿qué recomendarías, muy aparte que la empresa te va a brindar lo que es el asesoramiento de lo que son los repuestos, ¿qué recomiendas a los nuevos emprendedores que nos están mirando? Les recomiendo que apuesten en este nuevo trabajo que estoy sacando acá en flote y que ya me he enterado que hay varias personas que se están uniendo a este tipo de alquiler de carritos a batería, tío guachi, y que compren en Inca Toys porque la garantía es 100% asegurada, tío guachi. Así es, hermano, como estamos hoy en Inca Toys, nace un nuevo tigre y un tigre de Inca Toys Emprendedor. Gracias.